Pues eso está bien saberlo Uy, me cago en todo que me he pinchado sin querer Que no era lo que yo quería Vale, el pacto está de puta madre El pacto está muy de puta madre Ay, que no le he dado al tonto Pues ya es Bowser, por cierto, te voy a poner de moderador, ¿vale? Porque tú eres otra de las personas que quería poner de moderador Y ya hablaré contigo para... Para el tema del Discord Pero quería ir poniendo moderadores en el canal y eso Yo creo que van haciendo falta Ah Y ahí tenéis la Sil mientras también ¿Esto qué es? Esto es bueno, seguro ¡Cáncer! ¡Hostia, cáncer es buenísimo! Eh... Buen run, buen run Echad esta ya más pequeño, ¿vale? Los que estáis en YouTube, si podéis... Bueno, si este vídeo se sube a YouTube Y los que estáis también viéndolo aquí Me comentáis qué tal... ¿Qué tal veis ahora el chat? ¿Puedes pasar por el fuego con el Dark Arts? Me da igual Soy tonto ¿Algún problema? Eh... Y yo odio Odio de verdad que se active solo, tío Es que es una mierda Voy a tener que jugar con el joystick Parece así no se me activa solo Es que con... Con teclado es difícil que pase Pero es que no estoy jugando con teclado, tío No sé por qué Pero me voy a jugar a hacer eso Me recuerda mucho al juego de Aragami No conozco, así que... Dispárame, dispárame Vale, sí que paso dos veces Bastante guay, sinceramente Bastante bien Todo lo que viene siendo este juego Matchbook Eh... Hola Sustead La madre Vale, entramos a la sala esta Vamos a... Espérate, vamos a intentar Ya que el piso es chico Creo que es fácil encontrar las salas secretas Quería que había reventado también esta Pero no Está buena la run, eh Falta una moneda Para poder comprar algo en la tienda Pero ya que es gratis entrar Vamos a entrar Mira Eh... No sé lo que va a ser esto Pero estoy teniendo una suerte Que encima, ¿sabes? Eh... Me he equivocado Me he equivocado Lo que quería cogerse hoy Imbécil Dull Razor Uf, esto era amarillo Si no me equivoco No todo podía salir también, ¿no? Ah No está tan mal Hostia, no está tan mal Se pueden hacer unos combos interesantes Se pueden hacer combos Esto, por cierto La batería no funciona con... Ah, sí, sí funciona con el Dark Arts Vale, está bien saberlo Que se recarga como cualquier otro ítem Descargable Si tienes la oportunidad Siempre hace el Breaking Run Hombre, a ver Si encuentro formas de romper esto Y hacerlo Guarros Pero no sé Pero no siempre No siempre, porque a veces no me apetece estar dos horas jugando ¿Sabes? Espirad Headdown Bueno, el Headdown ese no me ha... Tampoco Que me gustan mucho los bichos esos, tío Porque explotan Y la mecánica de... De la mierda esta está muy chula De los mejores Arts del Judas Chulo es, desde luego No sé cómo de fuerte estará De momento Los Arts Me estoy encontrando que... No son... Como rollos súper fuertes O mucho más fuertes A lo mejor que su versión normal Pero son... Son más interesantes, desde luego De una forma diferente de jugar Me tendría que acostumbrar y tal Pero están muy chulos, tío Vamos a cenar al jefe ya Total Es un jefe sencillito, diría yo Y es que se me activa solo, tío Es que se me activa solo moviéndome Eso... Además, Edmund preguntó el otro día por Twitter, tío Si nos molestaba Y fue en plan Salió en la encuesta Que no No sé por qué Sinceramente Porque la mayoría de gente Se puede jugar a con el teclado La gente juega en consolas Todavía no le ha salido este juego Entonces... Ya se me activa otra vez sin querer Es que me jode porque además De repente dejo de verme, tío Y no da risa, no da risa Porque pierdo el control De cómo lo hago Es verdad que luego se carga súper rápido Pero, tío Vale, entonces ahora no tengo ni que entrar En la sala, ¿no? Pues no voy a entrar Sería menos si pudiera activarla Cuando quiera Es que la puedes activar cuando quieras Pero tiene un atajo Para que si le das dos veces a moverte Rollo, mira Así Se te activa Y eso para jugar en teclado Está de puta madre, tío Pero para jugar en mando Se me está activando continuamente Sin querer Y es un coñazo Porque yo muevo mucho el mando Palante y para atrás Y tal Y al final Que necesito las llaves El mundo dijo, claro Que los del mando Resultaban más molestos Que los de teclados Lo dijo, lo dijo Y si lo dijo Lo que me molesta Es que porque El mid-cliver daba daño Pero no me acuerdo que mal Cuando se usa Te... Ah, no Uf Es una cosa más rara Hostia, pero me viene súper bien Con el siendo Judas Hostia, viene muy bien Este item siendo Judas, eh Es muy buena sinergia Porque parto al enemigo En cachitos más chicos Y luego los atravieso Que los dejen activar en opciones Sería lo ideal Claro, eso es lo que no entiendo Porque directamente No fue una cosa Pensada para ponerla en opciones, tío No lo comprendo, la verdad Que lo del mid-cliver está muy bien Porque lo tiro en una sala Y como todos los enemigos Se parten en trojitos más chicos Otro día en que todos Se dejan en el dual razor Es que no sé Necesitas un combo muy concreto Con Sansón está bien El dual razor Mira, pero esto está guay Porque mira, mira, mira Qué gracioso esto Y tienen menos vida Entonces es más fácil matarlo Eh, mira, coge el El lucky foot Es una decisión algo rara Quizás Puede ser ¿Me chupa tres pingos? Pues también Es que aparte Eso, que me da más daño, tío Entonces es muy buen combo El mid-cliver para entrar en una sala Buenarda Aragami un juego ninja Que su poder es la oscuridad Y movidas oscuras Ah, pues igual me gusta ¿Sabes? ¿Quién sabe? Le da mages Hombre, gracias Vale, ahí está eso Lucky foot por ahora Garantiza píldoras buenas Sí, está bien O sea, tampoco Eh, me he equivocado Y no le he dado el puto item, tío No sé ni a qué le he dado Pero me he comido una hostia Mira para el jefe El locus Que me hace gracia Es que me lo pones más difícil Literalmente He creado otro jefe No sé si esto ha sido una buena idea Sinceramente No me voy a engañar Ha sido una mala idea Probablemente Pero como de mala ¿Muy mala? Pues tampoco, ¿no? Pues ya podría haberme salido Sala de ángel La metí a salir de ángel Sí o sí, ¿no? La siguiente, sí Porque solo ponía Probabilidad de sala de ángel Pues ha sido un plan Regulero El alma de celeste rotísima Me salió dos veces una run A mí todavía no Porque no me la he desbloqueado Te imaginas dividir a dogma Eh... ¿Qué ríes? No está el fuego blanco Estaba aquí No me he fijado si estaba arriba No, estaba justo a la derecha Creo que estaba aquí Sí Vamos a aprovechar Que tengo muchas bombas No había suerte Vamos a aprovechar Otra vez Que tengo muchísimas bombas Sigue sin haber suerte Uf Que me dan, que me dan Que me quitan, que me quitan el manto Que me quitan el holy mantle Que me quedo sin comer De sang Vale Está bien Vamos a pillar Vamos a pillar todo Tranquilamente Eh... Eso no es algo yo quería hacer Pero bueno Claramente me he equivocado Porque soy imbécil No tiene mucha más explicación que esa Oye, ¿no tiene? ¿No tengo el holy mantle? No lo sé Es que no lo sé Soy el lost alternativo, ¿verdad? No tengo el holy mantle, ¿verdad? Es que no me lo voy a jugar No me lo voy a jugar A comprobarlo Porque me voy a morir Como... Es que... Es que no veo el brillo Soy un poco tonto, ¿verdad? Dio, todo el rato Todo el rato la mierda Está activándose sola Joder Si lo tienen No me lo voy a jugar Por si acaso No vayamos a liarla Ah, pues sí lo tengo Sí lo tengo, sí Ah, ¿por quién vas ahora? Eh... Voy a por mother En principio Yo qué sé ¿Sabéis lo que no voy a hacer esta vez? Exacto Dividir al cabrón este Vale, ahora sí lo puedo dividir Para rematarlo Un segundito Ahí está Para rematarlo Si cuela Porque le bajo la vida Y al final lo puedo matar más fácil Uh, buena Y aquí hemos visto Que había de normal No Gracias Puedo matar la tienda Que yo qué sé Hay cositas El deck of cards Está bien O sea, el cuchillo está guay Sí, me voy a quedar con el cuchillo Y una llave No O sea, el cuchillo está guay Oh Has pito Has tu pata pota pita hija Perks Boys Of steel Oh no Las arañas Me quieren comer Vale, fácil Hostia Eh, le he dado sin creo Otra vez de nuevo Vaya, qué sorpresa Hostia Hostia, este lo acabo de desbloquear ¿Qué coño hace? Add some empty hair container That's the stat Of each floor Hostia Pero voy a comer para hacerla bien Si sigue estado activo Vuelvo No sé cuánto más seguiré Yo creo que Si el run este me da para acabar Si llego hasta el final del run Puede que sea el último Ya está Así que Quién sabe Lo de que le puedes hacer daño Mientras están escondidos Es bastante top Ah, pues no Pues yo pensaba que sí Hemos sido engañados Sinceramente Ah Uy, 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 uy Tío, se ha vuelto a tirar Tío Es que se tira Es que de verdad Eh Tío, pues me está jodiendo un montón La gilipolle esta Porque pensaba entrar a la sala Con eso Y tirarlo Sinceramente Igual parece una gilipolle Pero no lo es No muera Hombre, no El plan es No morir Fácil, la verdad Strength Pues Sí Como me he equivocado, eh Como me he equivocado De puto botón Flipo Es la primera vez que me sale Este jefe Hostia, que esas mierdas Son pelotas De verdad Yo creo que le acabo de cagar Pero Hemos venido a jugar Hostia, que poca gracia Me hace este bicho Sinceramente Ah, no le he cagado La sala del ángel Esto está de puta madre Por favor Por favor, sí Por favor, sí Gracias Buena Que los ítems De la sala del ángel Son muy buenos Tío Puede haber secreta aquí No lo sé Pero estaría bastante nice No Licka nerfeada ¿En serio han nerfeado? ¿Es esto verdad Lo que me estás contando, amigo? No No respetan nada, tío Ya no se respeta nada Desde cuando mejoraron Muchísimas salas de ángel Si han nerfeado La reliquia de paso No tengo llave, eh Tengo poca vida También Que eso es otra Que ahora es menos frecuente Que suelte corazones Pero no suelta Voy a buscarla ¿Vale? A ver cómo la han puesto ahora Cada 5 o 6 Antes era cada 4 Y ahora cada 5 o 6 Bueno No es el fin del mundo Necesito farmear Un par de corazones Porque me toca hacer a mamá Va bastante bien Bastante bien Lo del cuchillo Sigue estando muy bien Para limpiar sal Seguimos guardando fuerza Que me puede venir bien Para salvarme de algún susto En algún momento Vale Sí, claro Tengo la mierda esta Que me da Un contenedor de corazón En cada piso Pero no me sirve nada Porque no puedo pillar Contenedor de corazón Entonces pues nada Como un mojonazo Tremendo Joder La reliquia podría ir soltando algo ya ¿No? Ahí está Buena Hostia Las tijeras Es que no me la he cogido Porque quiero seguir con un usable Este tío Quiero intentar mantener la build ¿Qué coño? Ah, vale Solo he podido dar Por atrás, claro Ah, tío Es que no veo Es que es difícil moverme Pero que es eso Que es todo Yo no sé nada De lo que es nada De este juego ya O no Aquí los chicos Me he pasado el Hollow Knight No es nada Eh, vale Pues nada Me he quedado pillado La fila del paro Es que no las veo ya Es que ni siquiera las veo Tío Las he hecho tan chicas Que no las veo Soy imbécil De verdad Uf Gracias Vale O no Todo eso me ha dado Por favor Jefe ya Venga Me da igual Hostia Que hago Obviamente No voy a dividir A este bicho ¿Sabes? Porque no soy gilipollas Y me ha dado Al final Tío Al puto final Me ha dado Me cago Bueno otra sala de ángel Ves que sale Esto es nuevo Va de retro Hostia Que hacía Lo va de retro Esto es algo muy bueno Va de retro Enemis que morir Ahora Espalm A red ghost Que flota en el espacio A través de la vida Causa a red ghost En el rumbo Explode Dele Enemis A Any Enemis Near A ver Está curioso Me lo voy a llevar Por probarlo Y así vamos probando Item nuevo Yo no me está Siguiendo nada De ningún fuego Tú Vamos a traer El cuchillo Si Vidakeeper Te podría ser Double item No lo sé Creo que no Porque a recompensa La da la sala Al fin No lo sé No lo sé Yo creo que no Pues nada Mira son Esas cosas Son esos fantasmitas rojos Y los puedo explotar Tranquilamente Bueno tampoco Hay mucho más Que puedo hacer Bueno puedo entrar A la habitación De pinksarme Que no he entrado todavía Ok Black up I can see forever Está bien Hala Ah Soy malísimo Por favor Que alguien me ayude Bien ayudado Mentira Que he tirado Las dark cards Mentira 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 El cuchillo Si Que pasa Lo he abandonado Y estoy harto De usar Estoy harto De usar Sin querer De verdad Estoy muy harto De que Es que Me he movido nada Me he movido nada Y se ha usado solo Es que vaya mierda Bueno otro corazón negro Para mi Eh Si he olvidado Coger el cuchillo Chicos He olvidado Coger el cuchillo Sois un normal Sois un normal Da igual Mira me hago Me hago Me hago Da igual Me hago a Me intento Hacer a A la bestia Porque no están Soltando Fantasma A los putos enemigos Tío Bueno no se habían muerto Todavía ninguno Vamos a intentar Hacernos a la bestia A ver que pasa O no Dejen de golpearme Por favor Dejenme Se ha vuelto a usar solo Es que no puedo más Tío Es que Es que se activa solo Continuamente Tío Power pill Todo eso De buen ítem No me está convenciendo No me está convenciendo El resultado Que está dando Este run Va Y todavía tengo Encontrado La Carta de the full No lo he encontrado Ir haciendo la bestia Cuando regresas Por otra habitación No pases por def Y mina Y consigas Los ítems De los pisos No sé Eh Buf Que lo aliamos Está bien Que no me hacen daño Por lo menos Menos mal Faltaría más Que me hiciese un daño Encima a mí Pues nada tío Te activas como te dé la gana Eh Creo que hasta que Edmund No cambie eso No voy a jugar a dar judas O sea Es que Que es que Molesta mucho Tío Molesta mucho 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 Estar moviéndote Y de repente se activa Acabas dándote contra otro Soy un llorón Pues también Soy un llorón Que mata Tiro Tito Tiro Tito Tiro Tito Tiro Tito Tiro Este es el de la batería O sea que me da igual Worth A ver si pillamos una tienda Dicho y hecho A ver si no está Grid en la tienda Esto también es importante Ok Hey Me he transformado en Mother No Ya se haya ganado Vale Ahora hay que buscar la carta De The Fool Que no la he llegado a encontrar Eh No 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 Si se va a jugar en el cooperativo Si quiero jugar en el cooperativo Con Bertros Tengo que hablarle Tío Tengo que hablarle un día Para decírselo A ver si le apetece ¿Dónde me he dejado? Aquí está Me paso Si yo creo Más me voy a matar Pero bueno Bueno Por lo menos Tengo un combillo decente Yo que sé Ya Se ha vuelto a pulsar solo Tío No puedo más Y me mata El DLC me está encantando Pero también os digo Que el Judas este Está guapísimo Pero Edmund Le ha cagado un montón Con lo de que se active solo Se me activa continuamente Sola la daga Por el tema de los controles O sea Lo que he explicado Pero bueno Este vídeo vais para YouTube Porque he mostrado El personaje y tal Y me mola Me mola porque Es que no tengo vídeo De Dar Judas En YouTube Entonces Quiero hacer un vídeo De todos los personajes Corruptos Y aprovecho Y este para YouTube Así que saludad Ya que estáis Porque patata Si así me lo saco Y también este Porque Dar Judas Es que si Lo fuese a volver a jugar Vale Pero no es que No lo voy a volver a jugar Hasta que Edmund No lo cambie Ha dicho que lo va a cambiar Creo Así que Hasta que Edmund No cambie Lo de la daga No Porque me resulta Súper incómodo Estar todo el rato Así En fin Ha estado bien Ha estado bien eso